Atención lo que dice la siguiente noticia, para palo de los socialistas europeos a Sánchez. Enmiendan su reforma de la malversación. Tolerancia cero con la reforma de la malversación de Pedro Sánchez. Es donde han puesto el foco los socialistas europeos en el informe definitivo sobre la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en España. Los hombres de negro que visitaron España en febrero para fiscalizar qué está haciendo el gobierno con los fondos europeos del plan de recuperación. En una llamativa enmienda, la 49, la erudiputada del Partido Socialista Obrero Español, Isabel García Muñoz, va todavía más lejos que el propio informe de la líder, Mónica Hondermeyer, presidente de la delegación del Parlamento Europeo que fiscaliza a España y de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, con presencia mayoritaria de los populares. Dobla la apuesta del texto propuesto por los populares europeos. Cabe recordar que en su primer día de visita a España, el pasado lunes 20 de febrero, Hondermeyer ya trasladó a puerta cerrada a la vicepresidente primera de Asuntos Económicos, Nadia Carmiño, su inquietud por la polémica reforma de Pedro Sánchez, que rebaja penas a los funcionarios que malversan fondos públicos, dirigida a sobrevizar condenas a sus socios independentistas catalanes, y advirtió que en la mala versación no puede haber excepciones. Carmiño, como siempre, hizo oídos sordos cuando la Eurodiputada le recordó las declaraciones del comisario de Justicia, Dieter Reiner, que mira con recelo a la reforma, Carmiño echó balones fuera y empezó a preguntar a la ministra de Justicia. Al día siguiente, la Eurodiputada del Partido Popular volvió a la carga con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el mismo resultado. Lo cierto, amigos, es que el pasado 27 de abril, dos meses después de la mediática visita de los parlamentarios, Mónica Hondermeyer aseguró mantener conversaciones con Carbillo acerca del borrador del informe a que tuvo a hacer su voz populi, y que la ministra se había comprometido a facilitar las cifras reales de los fondos europeos que habían llegado ya a la economía, un asunto que quedó sin resolver durante su encuentro en Madrid. Sin embargo, a día de hoy, y tres semanas después de aquella última petición, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo asegura seguir sin tener ninguna cifra, y esta es nuestra crítica. El Parlamento Europeo ya le ha dicho a Sánchez que no puede, que no puede hacer una ley ad hoc para beneficiar a sus socios de gobierno. Pero el Parlamento Europeo no puede hacer cosas, o sea, sí puede mandar el control y pedir explicaciones precisamente por esos 40.000 millones de euros de los fondos europeos que se le han entregado. Porque lógicamente estamos hablando de que esos fondos europeos tienen que ser tratados por funcionarios públicos, pero si Sánchez, ante la posible corrupción, baja las penas, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede precisamente lo que todos ustedes están viendo, sucede precisamente que las cosas no salen como deben.